Este es Milo. Milo es epidemiólogo, es decir, que estudia enfermedades infecciosas durante una pandemia. Y ahora mismo, el mundo se encuentra en una. Por eso Milo debe actuar. No por nada tiene un título universitario en medicina y un máster en epidemiología. Milo debe diferenciar entre la pandemia de un brote. También conocer dónde, cuándo y cómo enferma el paciente para averiguar cómo funciona esta nueva enfermedad antes de que sea demasiado tarde. Debido a sus largos años de experiencia, Milo puede dirigir proyectos para estudiar más a fondo esta enfermedad y colaborar con más epidemiólogos. Tras un tiempo de investigación, Milo colabora con otros perfiles profesionales con tal de que ellos busquen una cura, traten a los pacientes, declaren el estado de alarma, etc. Básicamente, sin Milo y su equipo, nadie podría saber qué hacer. En una pandemia, los epidemiólogos son los primeros que deben tratar con el virus. Son el primer pilar de los muchos que tenemos para defendernos contra un virus. Además, ser epidemiólogo no es fácil. Hay mucho que tener en cuenta. Entender síntomas, conseguir información, resolver problemas clínicos, diagnosticar a los enfermos y recabar datos. Hay que estar agradecido de tener a gente tan buena como Milo y su equipo de nuestro lado.